No tengas miedo, morena, y dame tu corazón. No tengas miedo, morena, y dame tu corazón. No siento ni una pena, y aunque me digas que no, se acabó el destino. Nadie lo tiene comprado, y por tu amor, me la juego en un volador. Al águila o sol, en un algún bien jugado. Tú haces ser mía, porque así lo quiero yo. No tengas miedo, morena, y dame tu corazón. No siento ni una pena, y aunque me digas que no, se acabó el destino. Nadie lo tiene comprado, y por tu amor, me la juego en un volador. Al águila o sol, en un algún bien jugado. ¿Cuál es ser mía, porque así lo quiero yo?